Desde 1956 ofrecemos un guante de trabajo pesado, resistente al ataque de químicos, detergentes, ácidos, soda cáustica y sales. Su película de espesor parejo, sin poros o zonas débiles y su forma anatómica asegura una larga duración en cualquiera de sus tallas o calientes. Es útil en las más variadas tareas, floricultura, construcción, frigoríficos, industria avícola, industria pesquera y camaronera, industria láctea, minería, agricultura, procesos químicos, mantenimiento, aseo institucional, petroleras y labores fuertes del hogar. Gracias. 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 Gracias.